Ara San Juan, inspeccionan un objeto a 940 metros de profundidad. El capitán Enrique Balbi informó que ese objeto, o alteración del fondo marino fue detectado por el buquecabo de hornos de la Armada de Chile. Las condiciones meteorológicas han mejorado. Esto permitió lo que ayer no se pudo realizar, la inspección del Ara Islas Malvinas, que tiene todo el equipamiento ruso El Panther Plus, que llega hasta los 1.000 metros, sostuvo. El buque ruso Yantar y el Angelescu se sumarán hoy y mañana al área de operaciones. Junto con el Atlantis, que estaría arribando el viernes o sábado, depende de la meteorología, serían los nueve buques en el área de operaciones, sintetizó. No hay mayores novedades respecto la información, ayer no se pudo inspeccionar bien, concluyó el jefe del departamento de comunicación institucional de la Armada.